Ricardo Salinas Pliego se pone como verdulera contra quienes critican a TV Azteca. Eso explica el por qué sus conductores, como Daniel Bisoño, son así de léperos, pues solo imitan al patrón Ricardo Salinas Pliego. Este último utilizó las redes sociales para insultar y humillar a un televidente que hizo notar la falla en un micrófono durante la entrevista al boxeador Saúl Canelo Álvarez. Este fin de semana se realizó la pelea por la unificación de campeonatos en la división de los supermedios, donde el tapatío derrotó por knockout en el undécimo asalto a Caleb Plant en Las Vegas. La transmisión se realizó por todos los canales de TV Azteca, pues Televisa no quiso pagar por la pelea, ya que le auguraba poca audiencia. Mientras que en redes sociales felicitaban al Canelo, un usuario mostró su inconformidad ante dicha transmisión, ya que hubo un momento en el cual se quedó sin sonido cuando entrevistaban al Canelo. En su lugar, se oía una mujer alegar que había fallas, hasta que le pasaron un segundo micrófono al entrevistador. Fueron varios segundos sin saber qué decía el campeón absoluto, por lo que el usuario de nombre Raúl López Alvarado mencionó que debían tener más cuidado y una mayor calidad en futuras transmisiones. Pero él no es cualquier usuario, pues este personaje ha estado inmerso en el deporte prácticamente toda su vida. Pero eso no impidió para que el tío Ricardo, como se le conoce al presidente de TV Azteca en las redes, soltara toda su furia contra quien fuera gerente del club Tampico Madero a inicios de la década de los ochentas y recientemente manejara un club de golf en el Estado de México. Hay que destacar que la polémica le ha generado escaparate al también dueño de Electra, pues con esos conflictos ha logrado sumar 949 mil seguidores solo en su cuenta de Twitter, donde está más activo. Eso le da tanta satisfacción que hasta con promociones como regalar motos y hasta un millón de pesos ha buscado comprarse más seguidores. En los poco más de 30 minutos que duró la pelea del Canelo, se calcula que el 70% de ese tiempo fue dedicado a anuncios que no dejaban ver la pelea, pues aparecían como letreros, invadían la pantalla o los comentaristas interrumpían la narración para hacer menciones pagadas. Aunque está prohibido por ley que los anuncios superen el tiempo de los programas, en la pelea se violó esa ley, pero nadie se quejó de eso y seguramente no habrá sanción para la televisora de la Jusco. Así que no se puede hablar de que fue gratis, y mucho menos que fue una transmisión limpia. Tras la observación, el empresario considerado como uno de los más ricos en México exigió al usuario que si quiere ver una transmisión de buena calidad, pues que pague lo que cuesta un evento transmitido por TV de paga. Si no le gusta y le parece fatal nuestro error, pague sus 80 dólares o cállese y agradezca, dijo no sin antes llamarlo penitente. El vocabulario que utilizó Ricardo Salinas Pliego nos hizo recordar aquellas peleas en que se ha enfrascado Daniel Bisoño, y aunque no justifican esa agresión y humillación, se entienden que uno imita al otro. Pero también nos hacen pensar quién le debe a quién, pues tío Ricardo ha construido su imperio con dinero de quienes menos tienen. Gracias.